Un mensaje en una botella al espacio. Un hito sin precedentes en la exploración espacial. Enviar un mensaje desde nuestro planeta a Europa. No el continente, sino una de las lunas de Júpiter que tiene en su superficie una capa de hielo que esconde un océano debajo de ella. Este gesto simbólico plasmado en una placa de tantalio a bordo de la misión Europa Clipper subraya también el puente invisible que une todos los seres en el entorno elemental vital, el agua. La placa tiene unas dimensiones de aproximadamente 18 por 28 centímetros. Cuenta con diseños gráficos en ambas caras. En la cara visible se presenta una obra artística que simboliza el vínculo entre la Tierra y Europa. Este viaje de 2.600 millones de kilómetros es lanzado hacia las estrellas con la aspiración de conectar de alguna manera con lo desconocido. Te preguntamos a vos, ¿tendrás respuesta a este mensaje dentro de la botella? ¿O quedará para que generaciones futuras lo descubran? Dejanos tu comentario acá abajo.